Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Amadísimo Jesús, yo te adoro con una fe viva, porque estás presente en este Sacramento por virtud de tu infinito poder, sabiduría y bondad. Toda mi esperanza está puesta en ti. Yo te amo, oh Señor, con todo mi corazón. Me has dado tu amor, y por lo tanto, ahora yo deseo recibirte espiritualmente. Ven, te lo ruego, oh Señor, ven a mí en espíritu y sana mi alma, pecadora. Dame de comer, porque estoy hambriento. Fortalíceme, porque estoy débil. Dame vida y santifícame con tu sagrado cuerpo y sangre. Líbrame de todo pecado, y haz que seas siempre obediente a tus mandamientos. Y no dejes que nunca me separe de ti, mi Salvador. Bien con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas como un solo Dios en la vida verdurable. Amén.